¿Qué es el fiscal Escandón y en mi caso hago yo, también mía, la propuesta de él? También determinamos que no hay responsabilidad en los miembros del Poder Judicial, en los funcionarios del Poder Judicial del tercero 13 juzgado de garantía, no hay responsabilidad cuando se notifica el oficio por medio del fax a Carabineros, señalándole que queda con arresto domiciliario y con visita de tres veces al día por parte de Carabineros, en Niemeyer, en el domicilio de su madre, en la Comuna de la Reina. Llego a la conclusión de que ella tiene cierta responsabilidad por falta de cuidado, de momento que ella despacha la orden de arresto de Niemeyer, lo hace desde su correo electrónico, lo hace a Carabineros y al registro civil como corresponde, sin embargo, al despachar la comunicación en la cual individualiza a Niemeyer, su root, la causa, el domicilio y el delito por el cual está procesado, no acompaña, omite acompañar la orden de arresto que debía haber ido adjunta. Entonces llega esta comunicación, llega a la comisaría y en la comisaría no le dan cumplimiento por cuanto no viene con la orden de arresto. Respecto a las jueces, yo solicito que la Corte Suprema, de acuerdo, a pesar que el Código Orgánico habla de aplicar medidas disciplinarias, la Corte Suprema ya en el 2007 tuvo un autoacordado por el cual no debe aplicarse una medida disciplinaria sin hacerse primero una investigación sumaria. Entonces nos estamos refiriendo a un sumario administrativo. La respuesta que ha dado Carabineros es de que ese era un fax virtual y que eso significaba que mientras no le dieran clave no iba a poder funcionar. Pero lo hace muy presente el fiscal Scandón, que como están dando y recibiendo y acusando recibo, este recibo automático que tienen los fax, ¿no es cierto?, si no lo tienen en funcionamiento. Entonces la responsabilidad, ciertamente, que no es de los miembros del Poder Judicial. Es obvio que la responsabilidad es de la comisaría, donde no se entregó la clave hasta el 10 de diciembre para que funcione es fácil. No se trata de cualquier persona. Es un personaje que ha estado en los medios de comunicación y que ha tenido alta importancia por su participación en colocación de bomba. Entonces yo no sé si era normal que Carabineros recibiera la comunicación y pudiendo comunicarse con el registro civil, porque en el registro civil está, y consultar al registro civil efectivamente hay orden de detención y actuar. Bueno, yo no sé por qué ellos recibiendo la información del arresto, pero no la orden de arresto, permanecen esperando la orden de arresto hasta el día lunes que llegue la magistrada o se da cuenta de su error y despacha la orden de arresto. Ahí va Carabineros y, por supuesto, el Carabineros no está. El juez le da la autorización para ir a realizar ese trámite el lunes 3 y le da un horario de 11 a 2 de la tarde y le señala a Carabineros que ellos deben dirigirse a las 2 días de la tarde al domicilio en Ismeya para constar si él ha llegado de regreso. ¿Y él ya regresa a dónde? ¿Se realizó ese chequeo? No sabemos si se realizó porque el fiscal Escandón quiso averiguar aquello. Él me entrega el informe el 28, me parece, de diciembre, o sea, el viernes a las 14 horas me entrega su informe y hasta ese momento no hay información si Carabineros efectivamente fue a comprobar si a las 2 días estaban y meyer, ni se pidió después una nueva información respecto del tribunal, pero no consta en los antecedentes que pudo recabar el fiscal de que Carabineros hubiera ido en ese momento o posteriormente a comprobar si meyer había llegado.